El candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, emitió su voto este domingo aproximadamente a las 11.15 horas en la casilla 485 ubicada en el municipio de Querétaro. El aspirante presidencial llegó aproximadamente a las 9.40 horas y duró poco más de hora y media formado, siempre acompañado de su familia, su esposa Carolina Martínez y sus tres hijos, rodeado de la prensa. Tengo la sensación de que este será un gran día para nuestro país, aseveró a los medios luego de sufragar. Estoy seguro de que este día la votación nos favorecerá. Yo les quiero agradecer mucho su presencia el día de hoy. Espero que estemos esta noche todas y todos festejando el triunfo de la democracia. O sea, sus órdenes. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.